El titular de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, Germán Tenorio Vasconcelos, compareció ante el Pleno de la 62ª Legislatura Local como parte de la glosa del tercer informe del gobernador de la entidad, Gavino Cue Monteagudo. En una sesión que inició casi dos horas del inicio señalado, Vasconcelos detalló las acciones que en materia de salud se han implementado, desde la prevención del cáncer cervicouterino, la prevención del virus del papiloma humano, sensibilización del VIH hasta acciones en inversión de infraestructura. Informó que tan solo en el año 2013 se invirtieron 473 millones de pesos en infraestructura, la instalación de 15 unidades médicas nuevas, la implementación de 570 comités municipales de salud pública, entre otras. En materia de inversión para la salud en infraestructura y equipamiento, a tres años de la presente administración, se han continuado los esfuerzos alcanzando la inauguración y puesta en marcha de 15 unidades médicas nuevas, desde centros de salud de 5 y 7 núcleos básicos, centros de salud con servicios ampliados, hasta hospitales de 30 y 40 camas, así como 281 acciones de fortalecimiento y rehabilitación, lo que ha permitido avanzar en la consolidación de la red hospitalaria, beneficiando a 3 millones 33 mil 711 personas. Luego de su informe, los diputados de cada fracción parlamentaria cuestionaron al titular de salud, entre ellos el diputado Carlos Ramos Aragón, quien exigió se les haga entrega de la certificación de cada una de las unidades de salud instaladas en Oaxaca, aclarar la procedencia de las empresas y patentes de los medicamentos que se distribuyen en el sector salud, así como mayor atención a la región que representa en la costa oaxaqueña. Centro Ambulatorio de Protección y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual en Salina Cruz. Asimismo se terminó la construcción del Centro Estatal de Vacunología en Cimatlán de Álvarez, obra pionera en su tipo a nivel nacional que nos garantizará la conservación apegada a la norma de hasta dos millones de dosis de vacunas de manera simultánea. Se continuó la inversión al Hospital de Especialidad de la Mujer Oaxaqueña con 115 millones de pesos, mostrando un avance físico hoy del 80%. Con imágenes de Armando Guzmán para MVM Televisión, Celestino Chacón.